¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, esta fue la imperdible reacción de Alonso al sentarse en el puesto de conducción de su automóvil para este año de las Indy 500 y bueno, ahora vamos a hablar de aquello, bueno, qué buena sensación, eso es lo que dijo Fernando Alonso al sentarse por primera vez en el auto con el que correrá las 500 millas de Indianapolis de este 2020 y bueno, ahora sí, bueno, es como el mismo C. Finn, un verdadero racer, bueno, un competidor de carreras de los pies a la cabeza que sueña con estar luchando por victorias cada día, bueno, luego de 7 meses el corredor asturiano ha vuelto a sentarse en un automóvil de carreras precisamente el Arro McLaren SP con el que va a correr el próximo 23 de agosto la complicada edición 2020 las 500 millas de Indianapolis, aunque esta vez solo para hacerse el asiento y bueno, la última vez que Fernando Alonso se subió a un automóvil de competición fue en el pasado mes de enero en el Dakar de esta misma edición y bueno, oh, qué buena sensación, bueno, eso fue lo que dijo el mismísimo español al subirse al automóvil como se puede ver en el siguiente video, bueno, este es el video pero no lo vamos a ver porque debe ser muy largo o puede que debe ser muy largo o puede que si lo reproduzco vaya a tener problemas con esa estupidez o lo derecho a autor, bueno bueno, como sabemos Alonso ya está en Estados Unidos preparando para volver a ponerse al volante de una máquina de carreras a partir de la semana que viene precisamente en el clásico circuito balado de Indianapolis, bueno el competidor asturiano afronta su gran reto del año y tiene ante sí la posibilidad de luchar por la victoria que más desea ahora mismo aquella que le va a permitir obtener la triple corona del automovilismo desde el cuartel central del equipo con el que corre, a Ron McLaren SP lamentaron que la carrera vaya a ser sin espectadores como precaución por el COVID-19, pero eso no va a arrebatar la épica al gran espectáculo del mundo del automovilismo mundial, bueno, como sabemos Alonso ya lleva varios días en América calentándose para Indianapolis como él mismo ha dicho, bueno, en la imagen que ha compartido en su cuenta de Twitter donde posa por primera vez con su nuevo overall, con su nuevo traje antiflamas con los colores de competición que va a lucir en esta edición 2020 de la Indy 500 bueno, el color principal del traje antiflamas es del Arrow McLaren SP de número 66 bueno, que su número oficial de competición es negro y luce como sponsor principal a Ruof Morshage que es una compañía de seguros y servicios financieros y aquí MOA que es la marca de vestuario sustentable del piloto asturiano bueno, y la fecha del 23 de agosto y la fecha de las 500 millas de Indianapolis de este 2020 es precisamente el 23 de agosto, bueno mientras se esperaba la llegada de los entrenamientos bueno, mientras se espera la llegada de los entrenamientos libres para esta edición 2020 de las 500 millas de Indianapolis que van a comenzar la semana siguiente en el mítico circuito ovalado de Indianapolis bueno, Alonso continúa con su preparación también ha estado precisamente en la sede central del conjunto que se encuentra precisamente en Indianapolis y bueno, ahí ha hecho el asiento para el automóvil con el que va a competir el Indy 500 si se ha mostrado encantado con su vuelta a carreras bueno, esto fue lo que dijo el mimísimo piloto asturiano que dice así oh, que buena sensación bueno, eso es lo que dice en un fragmento del video compartido por el conjunto A.R.O. McLaren SP bueno, aliviado cuando vuelva a montarse en un auto de carrera bueno, después de 7 meses sin hacerlo en esas mismas imágenes el mismo español también lamenta de no contar con la presencia de los aficionados en este 2020 con las 500 millas de Indianapolis bueno, como yo ya dije como medida de precaución por la pandemia del coronavirus bueno, pero esto es lo que realmente dijo Alonso es difícil imaginar que corremos sin aficionados los echamos de menos espero que les ofrezcamos un buen show por televisión bueno, y vuelvo a apoyar bueno, vuelvo a mostrar mi apoyo una vez más y lo voy a seguir haciendo si es necesario cuando comenta alguna noticia con respecto a esto que sigo mostrando mi apoyo a Fernando Alonso para que, bueno, este año gane las 500 millas de Indianapolis y así sea el segundo en obtener el famoso y complicado premio de la triple corona y bueno, y que también y bueno, y que también va a ser el primero en casi 50 años en obtenerla y bueno, ahora sí con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver